Eres tú, eres tú, eres tú, la chica con que tanto soñé Eres tú, eres tú, la única que en mi vida siempre crece Ven a mí, ven a mí, ven a mí, ven a mí, que tengo que estudiarme por ti Eres tú, eres tú, la única que en mi vida siempre crece Me parezca de falta de calidad, eres de tu cara personalidad Eres como dice que mi corazón, cuando tú me dejas toda la ilusión Eres tú, eres tú, eres tú, la chica con que tanto soñé Eres tú, eres tú, la única que en mi vida siempre crece Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.